¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Mundo Liga. Hay algunas novedades en el entorno de Liga Deportiva Universitaria. Estamos todavía un poco distantes del siguiente partido, que es puntualmente contra Gualaseo. Hoy salió una posible alineación para ese sábado y la verdad, un poquito preocupante, porque hay un par de nombres, tres puntualmente, que generan un poco de dudas por lo que puedan generar juntos. Que uno dice pueden dar un poquito más de ventajas que otra cosa. Así que vamos a repasar ese once y lo vamos a comentar un poquito y qué jugadores eventualmente todavía podrían meterse claramente en el primer once que ponga su bel día para la segunda etapa. Mundo Deportivo Mucho más cercano a los centrales y dos medios centros. Alvarado, Hoyos por los costados, Anangono en punta. También podríamos ver un Josep Espinoza junto a Zambrano y González jugando mucho más de enganche de media punta. Tampoco me parecería raro que González juegue recostado en la banda derecha y que Michael Hoyos juegue detrás de Juan Luis Anangono. Y me parece que esto lo podemos graficar un poquito más acá en la canchita. ¿Por qué hablo de que podríamos llegar a ver esto? Bueno, porque por ejemplo Sebastián González con Marini muchas veces jugaba un poquito recostado a este lugar de la cancha. No le fue muy bien, pero efectivamente algunos partidos estuvo acá. Y claro, lo pondrías a Hoyos mucho más cercano a Juan Luis Anangono. ¿Dónde a Hoyos le fue mejor con Liga este año? Junto a Tomás Molina. Porque cuando Molina salía, Hoyos ocupaba esta zona y cuando Hoyos salía, Molina ocupaba esta zona. Y cuando habían los ataques directos que generaba Liga, sea con los laterales, sea con lanzamientos desde el medio campo, etc. Claramente había una superioridad acá o al menos había la posibilidad de ir delantero contra central, delantero contra central. Y claro, ya te quedaba algún rebote, por ahí llegaba Alvarado, alguna pared y Hoyos por algo termina siendo uno de los principales gritos de gol de Liga Deportiva Universitaria en la primera etapa del campeonato. Entonces no me parecería descabellado el hecho de que a González lo manden a jugar un poquito más hacia ese costado y que aparezca Hoyos en este lado y Alvarado acá. También, y honestamente, yo pienso que lo más lógico con esta formación es que Zambrano juegue en esta zona, que González juegue en esta zona, que Hoyos juegue acá, no abierto, y que Alvarado también jueguen bastante cerrados. Es decir, una especie de 1-4-3-3 bastante cerrado dándole el pasillo exterior a Luis Ayala, que terminó siendo un asistidor importante porque los últimos goles de Liga, incluso el último en la Copa Ecuador, salen de los pies de Luis Ayala y lo habíamos ponderado que su nivel venía en alza, a diferencia del del Chavito Cruz que venía bajando cada vez. Y del otro lado, en cambio, lo tenemos al Choclo, que es más bien un jugador de acompañamiento, de interiorizar porque tiene buen remate, pero no es una banda tan rápida como la que podríamos llegar a tener por el sector zurdo. Me imagino así el once de liga. Mi preocupación son los tres, porque son tres jugadores jóvenes, tres jugadores que físicamente yo creo que les puede llegar a costar bastante ir a jugar contra uno de los equipos más físicos del campeonato. Y en cuanto a contención, no creo que puedan ganar. En elaboración, tal vez se van a defender, sobre todo el buen pie que tiene Josep Espinoza, la posibilidad de encontrarse con Alvarado, con Hoyos puede ser clave. Y si algo de bueno tiene González es la buena capacidad de asociación y buen pase en esta zona del campo. Tampoco me imagino que podamos ser un equipo tan agresivo, es decir, vamos a depender bastante de las individualidades de Alvarado, de Hoyos y de cómo esté Juan Luis Anangono. Es un once que a mí me preocupa, que no me deja tranquilo y que me genera en realidad bastantes dudas en este sector de la cancha. Y claro, lo más llamativo y lo que más genera incomodidad, yo creo que en muchos, es por qué no juega Ortiz. ¿Qué pasó con Ortiz? Porque una cosa es haber dicho no, se queda y lo tomo en cuenta. Y en este partido, donde ojo, Piovi no va a estar. Esto debido a una molestia muscular, entiendo, ojalá no tenga nada que ver con el aparecimiento de San Lorenzo y esta posibilidad de irse. Ojalá no vaya por ahí y sea estrictamente un tema físico. Pero ¿por qué no aparece Ortiz? Cuando acá podías ponerlo tranquilamente en lugar de Sebastián González y te armabas con Zambrano, con Espinoza y Ortiz, que me parece un medio campo mucho más lógico. Son cosas que van llamando la atención claramente. Veremos, faltan varios días todavía para que podamos tener más certezas en cuanto a qué va a poner su el día. Pero este, este puede ser una opción clara. Veremos que para el técnico argentino. Uno de los rumores que ha empezado a tomar fuerza en las últimas horas es el de Jonathan Borja. Volante que ya pasó por Liga Deportiva Universitaria. Futbolista que puede moverse por los costados. También como enganche tiene capacidades para ser un futbolista organizador en cualquier equipo. Está sonando porque supuestamente hubo el interés de Liga y hubo una llamada telefónica. Vamos a ver si esto toma o no toma fuerza. Lo que hay que decir, y para esto nos vamos a ir a Transfermark, es que el futbolista todavía tiene contrato. Él había quedado libre de este equipo del Always Ready, o siempre listos, como ustedes lo quieran decir. Porque fue un contrato para la Copa Libertadores. Es más, él no pudo jugar, como lo ven acá, ningún partido en el torneo boliviano. Sino que jugó los seis partidos en el marco de la Copa Libertadores. Fue contratado para eso, pero el segundo semestre decidieron ya extenderle el contrato. Entonces Jonathan Borja tiene vínculo con este equipo boliviano hasta diciembre de este 2022. Así que, si es que Liga lo quiere ir a buscar, necesitará obviamente negociar esos seis meses de contrato. Entiendo que hay predisposición del futbolista que le interesaría retornar a Liga. Veremos si esto va tomando fuerza o no. Ya hablaremos en un próximo video si Liga realmente necesita otro volante organizador. O si más bien, ya lo venimos recalcando. Ahí no son los problemas de Liga. El 5, el central, un extremo natural, es lo que más necesita en este momento Liga. De esta forma llegamos a la parte final de este video. Claramente estamos atentos de si es que llegan o no incorporaciones. El entorno de Liga habla de que estos dos años van a ser simplemente para ahorrar y para tratar de dejar cuadradas las cuentas. Da la sensación de que no van a invertir más dinero en el club. Y la pregunta es, ¿esa es la forma correcta de manejar un equipo? ¿No era mejor cuidar el presupuesto en otros años e invertir de manera equitativa año tras año? Y no más bien, derrochar 60 millones en un equipo que consiguió poco. En realidad, para los últimos dos años, prácticamente desmantelar el equipo e incluso arriesgar la imagen de la institución. Es preocupante lo que pasa en Liga. Lastimosamente, los dueños del equipo todavía tienen un tiempo más para comandar la institución. Gracias por haber visto el video. Nos veremos en una próxima oportunidad.